esta mañana un hombre de aproximadamente 25 años de edad murió tras derrapar su motocicleta sobre carretera saltillo como todas las mañanas de domingo suelen salir a pasear varios motociclistas hacia las curvas de carretera saltillo tal fue el caso de este hombre de aproximadamente 25 años de edad el cual al tomar una curva este pierde el control y termina por impactarse con una señalética del lugar motivo por el cual múltiples reportes fueron los que llegaban a las líneas de emergencia donde se informaba sobre el fatal accidente al lugar en cuestión de minutos se trasladaron los servicios médicos municipales quienes a su arribo y tras querer brindar las primeras atenciones confirmaron que el cuerpo del hombre ya no contaba con signos vitales a causa de las fuertes lesiones que presentaba sobre la zona del accidente quedaron varias piezas esparcidas de la motocicleta y el casco del motociclista quedó en una pendiente a unos 15 metros del lugar este percance ocurrió sobre carretera saltillo a la altura del kilómetro 19 con dirección hacia saltillo metros antes de llegar al balneario los camachos en el lugar personal de la guardia nacional división camino se encargaron de resguardar la zona del percance en espera de personal del ministerio público quien se encargará de realizar los peritajes correspondientes en la zona personal del instituto caliciense de ciencias forenses arribaron hasta el lugar mismos que se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado hasta la morgue metropolitana donde será entregado a sus familiares hacemos un atento llamado a todos los motociclistas a que respeten los límites de velocidad así como utilicen su casco de seguridad y el equipo necesario de seguridad reportó para tráfico cmg edgar rodríguez